Para cuidar al rumbo de poder, y era un brazo ejecutor de aquellos opositores y activistas, me permitiré leerles ese centroloco. La Procuración de Justicia en México ha sido una forma de ejercer el poder. Venimos de un régimen político en donde la aplicación selectiva del castigo penal en función de los intereses políticos del presidente en turno fue uno de los instrumentos más poderosos de gobernabilidad. La Procuraduría fue diseñada para dar certeza a la élite política y económica de que ninguno de sus integrantes, salvo que el presidente lo ordenara, tendría responsabilidades penales como consecuencia de sus actos, sin importar la gravedad de los mismos. En ese sentido, la Procuraduría históricamente funcionó para garantizar cooperación, lealtad y cohesión política en torno a la figura del presidente. Por todo lo anterior, es imprescindible y imperativo separar la figura del fiscal general del Ejecutivo. Tenemos que, como en otros países, máximo Estados Unidos, buscar al fiscal del pueblo, el fiscal de México, como es un género de la torna. Ya no queremos el fiscal del presidente o el fiscal del Ejecutivo. Ya logramos el primer paso, que fue bloquear el pase automático del PRIista Raúl Cervantes, quien protegería a Peña Nieto en nueve años. Ya dimos también un segundo paso en hacer una reforma constitucional para hacer una fiscalía eficaz y autónoma. Pero falta un tercer paso muy importante. No podemos sacar la ley orgánica de la fiscalía si antes no reformamos el artículo 102 de la Constitución. Por eso, en Movimiento Ciudadano, vamos por una fiscalía que sirva y para ello se requiere autonomía plena, no parcial y no sesgada ni media, como hoy está en la Constitución. Con eso podremos sentar las bases de una... Muchas gracias. Señor, ahora vamos a la sala. Lleva cuatro veces. Llámame. Por eso, este grupo parlamentario recoge de manera íntegra y fiel la iniciativa de 300 organizaciones llamada por una fiscalía que sirva. Podemos sacarla adelante y debemos antes de la ley orgánica para poder hablar de un cambio de régimen y de una transformación. La propuesta por una fiscalía que sirva parte de los siguientes puntos. Uno, garantizar la participación de la sociedad civil especializada en el proceso de deseclación de fiscal, creando una comisión de deseclaciones que integrarían una lista de seis candidatos y no como hoy está, que simplemente se utiliza el binomio ejecutivo Senado. Dos, la obligación del Senado de realizar comparecencias en audiencia pública con los aspirantes al Estado. Tres, se prevé que la Suprema Corte puede intervenir en la deseclación del fiscal si por alguna razón este Senado es omiso. Cuatro, el fiscal duraría su cargo seis años y planteamos que la remoción del fiscal sea por la senada por dos partes de las partes. Cinco, se elevan a rango constitucional las fiscalías especializadas no solo en delitos electorales y anticorrupción, también por delitos graves a derechos humanos y la de asuntos internos. Se crea un consejo del Ministerio Público plural y especializado que evaluaría y quitaría el funcionamiento de la fiscalía. Y séptimo, se crea un transitorio para que las entidades federativas adecúen sus constituciones. Para cerrar, Presidente, este es un tema de suma importancia. Si sacamos una ley orgánica sin antes modificar la Constitución para dar plena autonomía, iniciaremos con el fin. Si iniciamos la discusión de la ley orgánica sin sentar las bases en la Constitución, podremos dar paso a un fiscal carnal. Y así como el grupo de Movimiento Ciudadano no lo permitió cuando el turista va en el poder, tampoco lo permitiremos ahora que lo tiene por él. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.